Lina, saber que estás presentando esta obra, que tuvo no solamente mucho éxito el año pasado, sino que también hiciste una gira por los Estados Unidos, ¿verdad? Mira, en realidad la obra hizo una gira porque se la acoparon de Miami a Fabricio O'Neill, que es nuestro director y además es el autor, así que acá le hicieron otras patrices, lamentablemente, porque nada me hubiese gustado más que, bueno, estar trabajando para el público hispano, pero, bueno, fue una obra que tuvo muchísimo éxito, la habíamos estrenado acá en Buenos Aires, estuvo por acá y después en la segunda temporada se encontró en Uruguay y ahora iniciamos la tercera temporada de Las Mujeres Papales de Ciradio. Qué impresionante, y lo más importante es que acá haces de una psicóloga, ¿desde qué lugar formaste el personaje? Cuando viene Fabricio a presentarme este proyecto me dice, mira, es una psicóloga que está escribiendo un libro, digo, qué barro, no, qué sincrónico, digo, yo estoy escribiendo, no soy psicóloga, pero estoy escribiendo un libro acá, de que se ve, de que se ve, de que se ve y no, y hablar del tema de las... Así que creo que es el lugar más enganchado del psicoanálisis, que, bueno, hago hace mucho tiempo de diferentes, a la la bandida, de diferentes tipos de psicoanálisis, o sea, que uno termina espapado, más, más en ese lugar, desde la observación y desde, no la crítica, por la crítica, sino por poder ahondar en lo que es el mundo femenino. Creo que en ese lugar, Tomé, el personaje que se sigue, se llama la psicóloga que encarga a las mujeres, no se van a decir adiós. Tal cual, y además, algo muy importante es lo que pasa en el ida y vuelta con el público. ¿Qué te han dicho las mujeres? Porque, por sobre todas las cosas, esta obra emociona a las mujeres, pero también deja boquiabiertos a los hombres. ¿Cómo ha sido la devolución del público? Sí, la verdad que es la mejor, a la gente le encanta. Por supuesto, cada uno de nosotros conoce a alguien, o por la propia historia, donde se puede identificar lo que logro Fabricio es pintar tres prototipos que son las pacientes, que están ahí de estas, se esquivan con estas tres pacientes, mi personaje va construyendo lo que quiere escribir sobre el amor de las mujeres, porque quiere, bueno, sobre las relaciones de pareja, ¿no? Entonces, siempre se necesita identificar alguna historia, o conoce a alguien que practicó este tipo de historia, o de identificación, o de conflicto, o de tránsito, padecimiento, o sea, se puede llamar de muchas maneras. Creo que lo que más llega de la obra es esta cuestión de poder entender a las mujeres, y por supuesto, si estamos hablando de relaciones de mujeres, de pareja, estamos hablando que hay un dos principios, por eso los hombres también se sienten identificados, y haber también listado del otro lado de esas circunstancias. Y además, también está en la sabiduría del director, y en el trabajo del resto de las actrices, hablo de Florencia Rovere, Carolina Portino, Roxana Canez, y obviamente la talentosa Carolina Papaleva, quien tenemos en línea, cómo supieron darle vida a los diferentes personajes, y no hay una cuestión de ego de las actrices, sino que es todo en pos de la obra, y eso se ve reflejado en el escenario, y también creo que en ese juego que plantean con el público, se sienten identificados, y bueno, les da la posibilidad de hacer una tercera temporada. Creo que es muy grato verte en este papel de Cecilia, Carolina. Bueno, bueno, ahora, sí, en realidad, sí, en verdad, puede ocurrir que, no sé vos, a los pastores nos pueden ver una mala pasada, que no es el caso, que yo igual tengo, me voy a tirar, que lo quita para mí mismo, pero no lo voy a hacer igual. Digamos, yo tengo claro, y es algo que se me parece, de la cual parto, yo creo que quien es la cabeza, así es el resto del equipo, que funciona de esta manera, por el tema del liderazgo, y bueno, y a mí, no me hago una separación, porque las chicas son conocidas o no, porque se ocupan para el estado de lo suyo, y entonces, no me siento ni más ni menos, y bueno, esto que vos te estás diciendo, es un poco de reflejo, que en realidad lo importante es el equipo, y no cada una de las individualidades. Y el público advierte que ustedes están disfrutando cada uno de los personajes, yo te he visto en diferentes obras de teatro, y realmente uno que sabe de tu, porque sepa la gente que Carolina Papaleo es una laburante del escenario, se pone encima la obra, y saca adelante, no importa si tenés 10, 100, 1.500 espectadores en la butaca, el trabajo que ustedes hacen tiene mucho respeto por la profesión, y eso el público lo agradece. Y se ve que sí, la verdad que si hay algo, esta cosa que yo puedo llegar a jactarme, que si soy una laburante, me encanta lo que hago, me encanta expresarme a través de lo que yo siento, que sea ver como es estar arriba, en el escenario actuando, de lo que sea, digamos, de la tele, o en el escenario de cine, pero una laburante dijo, me gusta, lo disfruto, no lo siento como un texto, sino lo siento como una expresión, de algo que es esencial en sí, que es una parte artística que necesito expresar. La obra fue sufriendo algún cambio a través de las distintas temporadas, ustedes le van incorporando algún texto, ¿cómo reacciona el público? ¿Son conscientes que la gente está ahí, de los comentarios que pueden hacer? ¿Cómo es eso en el actor que está en el escenario? ¿Ven las caritas? Sí, más allá de ver, yo lo veo un poco más, porque es que rompe con esta cuarta pared, en el punto que no tenga muy claro, si te está hablando, vos, yo te estoy hablando con el prestador, o que estoy hablando con mi amigo, hay un tubo medio, es raro ahí, que medio, ¿qué tal? la cara de los espectadores, además uno siente la energía, si hay algo que tiene el teatro, es que la obra se termina de hacer con el público ahí, la obra se modifica, no porque se modifique en cuanto al texto, o en cuanto a la dinámica, pero se modifica energéticamente con lo que está devolviendo el público, eso siempre pasa en cualquier obra de teatro. Qué bueno eso, y además le quiero recordar a toda la gente, que van a poder disfrutar de esta obra, ya que tenemos nuevamente en el aire, pasan estas cosas con las comunicaciones, lo que le decía a la gente, en el paseo La Plaza, dos cosas muy importantes, durante mayo y junio van a poder disfrutar de esta obra, todos los viernes a las nueve de la noche, ahí en el paseo La Plaza, y algo muy importante, es un ticket muy accesible, que todo el mundo puede pagar, y esto se agradece, porque es una temporada que muchas obras, se han disparado los precios, y acá estamos hablando de una obra, realmente que todo el mundo puede presenciar, y eso se agradece, Carolina. Sí, bueno, tenemos la posibilidad por la sala en la que estamos también, es una persona que hace mucho diálogo comercial, esto está como en una visada, ahí en serio, y lo que ocurre es que la vida se ha garantido demasiado, es muy costosa hacer una producción, y es por eso que a veces la acercada se dispara. Tal cual, pero siempre uno tiene la posibilidad, yo les sugiero que vayan a la cartelera, siempre hay descuentos en Agrupat y demás, ¿solamente vas a estar con las mujeres no saben decir adiós, o también estás con otros proyectos de teatro, seguís en la televisión? ¿Cómo viene el año? Pregunta que nunca te han hecho. Bueno, pero todos los años son distintos, así que como dice, así que el público se renueva, y el año se renueva, así que estoy por supuesto con todos los días presentando las novelas de Canal 9, Secretos de Novenas, que es un programa que a mí me da muchísimo placer poder hacer, y a partir de junio, también en la plaza, en la misma sala, pero en el día sábado, a las 21 horas, voy a estar haciendo, voy a compartir, digamos, a los viernes voy a hacer las mujeres no saben decir adiós, y luego sábado voy a hacer mi unipersonal, que es de hoy que nace mujer. Así que están dos días dedicadas a las mujeres, uno con el espectáculo de Fabricio, y los días sábados con mi propio espectáculo que escribí yo. ¿Cómo es eso de hacer un unipersonal? Porque ahí estás solita, al amparo del público, ¿desde qué lugar vas trabajando? Sobre todo una obra donde vos sos la dramaturga. Sí. Mira, tiene que ver, vos sabés que me ha ayudado mucho el programa de la tele. Yo creo que te han retroalimentado. Es bastante nuevo también mi rol, el secreto de novela, porque es algo que tiene que ver con una conducción, que también se arraste en la cuarta pared, y yo hablo a cámara. Y la verdad que me sirve mucho para poder girarme arriba del escenario, y hacer el unipersonal. Y esta cosa de estar aquí ahora con el unipersonal, también le sirve para ir soltando debajo, me fui soltando en la tele. Así que la verdad que se han retroalimentado mutuamente los dos proyectos. Yo me siento mucho más expuesto porque no tengo un personaje atrás del cual escondo, sino que soy yo misma que estoy diciendo lo que yo pienso acerca del mundo femenino, y entonces es como una doble exposición. No solo estoy sola, sino que además estoy diciendo lo que yo pienso. Es verdad, y la gente responde y te sigue. Qué bueno tenerte en Capital con estas dos opciones, que repito, son muy accesibles, que la gente de todas las clases sociales puede presenciar. Y siempre, Carolina, lo que tiene es esa cuestión de acercar, no solamente un teatro que muchas veces se dice popular, sino que también son textos profundos, que en ese disparador universal que es el teatro, a la gente los hace pensar. Y eso es lo más importante del teatro. Mira, acaba de estallar Twitter con tu presencia en la radio, y muchas mujeres se están preguntando, ¿van a televisar? ¿Muchacha italiana viene a casarse una novela mexicana? Ah, sí, que la está haciendo Lidia Brito, que fue la protagonista de que te quiero, te quiero. Y entonces quieren saber si la versión que están haciendo allá en México la van a televisar. Es una novela que recibe está saliendo al aire. Yo no creo que por ahora venga porque solo se va a desocupar el primer horario y no tengo idea, pero todavía porque todavía falta un poco para que termine la novela que está en el aire. Pero puede quedar a ocurrir. Y Lidia Brito ya la estuviera protagonizando en la tarde cada nueve y puede ser que vuelva. Claro que sí. Carolina, te quiero agradecer por tu tiempo. Sé que estás laburando, que estás de aquí para allá. Y recuerden, por lo pronto las mujeres no saben decir adiós viernes de mayo y junio a las 21 horas. Y para aquellos que quieran ir los ojos a disfrutar a Carolina, también a las nueve de la noche vas a estar, ¿no?, con tu obra. El mismo horario, pero el próximo mes, recién en junio. Fantástico. Muchas gracias, Carolina. Un beso enorme. Nosotros nos vamos a un corte. Vienen las noticias y volvemos en un rato. Un beso enorme.